ante sean bienvenidos buenas noches a todos la técnica quirúrgica de esta noche se llama extracción extracapsular de cataratas más colocación del entre intraocular se abrevia de la siguiente manera es más lío para su asistencia en esta noche favor de anotar su nombre completo en el chat para su registro en plataforma bueno aquí podemos ver tenemos mira un cristalino normal si quién es el cristalino el cristalino es esto a esto se le llama cristalino y aquí tenemos un cristalino enfermo el cristalino es la lente del ojo si es la lente del ojo entonces este cristalino enfermo es una catarata que se formó y hay que extraer esa catarata y hay que reemplazarlo por un lente por un lente intraocular si que se le coloca al paciente antes de empezar la sesión me gustaría saber quiénes de ustedes han participado en este tipo de cirugías quiénes ya tienen la noción quiénes ya ha participado alguna vez en este tipo de cirugías que hayan tenido la oportunidad ok bien vamos a continuar para mí como quirúrgico son una de las cirugías más difíciles de instrumentar desde mi perspectiva para mí como quirúrgico y ahorita porque ahorita te voy a explicar más adelante porque es una de las más complicadas el especialista que se encarga de hacer esta cirugía se llama oftalmólogo es el oftalmólogo el que se encarga este para esto el oftalmólogo utiliza un microscopio él no utiliza las lámparas las lámparas este quirúrgicas él utiliza un microscopio acuérdate que la semana pasada vimos las técnicas quirúrgicas de otorrinolaringología ahí tampoco se ocupan las lámparas quirúrgicas ahí se usa la lámpara frontal del otorrinolaringólogo entonces aquí él va a usar un microscopio y este microscopio pues ya trae una fuente de luz directa bien vamos a empezar en esta técnica quirúrgica dice no profa de ser padrísimo a ver todo eso sí así es maribel pero desde el punto de vista instrumental muy difícil hecho la verdad aquí sinceramente yo digo yo paso la verdad que sí ahorita les explico por qué vamos a ver vamos a empezar entonces cómo se define una catarata ya dijimos que esta es la catarata ese es lo que está enfermo vamos a quitarlo aquí podemos ver la estructura la anatomía de un ojo normal ese es un ojo normal mira este es el nervio óptico y todo esto que se ve ya que está acá se llama humor vitrio todo este sí aquí está la córnea que es esto todo este la córnea el iris sí la lente como tal y la pupilla sí bueno y en uno enfermo fíjate cómo se ve aquí la fuente de luz del nervio óptico la visión sale normal pero fíjate aquí cuando hay cataratas mira cómo se distorsiona entonces el concepto de cataratas es el siguiente es la opacificación parcial o total del cristalino o la cápsula de uno o ambos ojos que condiciona disminución de la agudeza visual y nos va a provocar ceguera sí eso es lo que provoca entonces que se hace aquí esta es un ojo con cataratas es un ojo enfermo la lente con la catarata se nubla distorsiona la visión vamos a extraer esta catarata y aquí le vamos a ese vamos ese es un cristalino que esté enfermo lo vamos a extraer y aquí vamos a poner un lente un lente intraocular que es un lente que se hace es un lente especial sí digamos que esta lente es una esta lente es una prótesis que se va a poner acá que va a reemplazar al cristalino bien y aquí el paciente va a poder ver mejor va a mejorar su visión y a un paciente no se le puede operar los dos ojos al mismo tiempo imagínate un adulto mayor que tiene cataratas en ambos ojos no le vamos a operar primero le vamos a operar un ojo y después se le opera el otro ojo supongamos que hoy le vamos a operar el ojo derecho probablemente en unos tres meses le operamos el ojo izquierdo sale pero eso lo va a determinar el especialista que es el oftalmólogo cuál es el cuadro clínico visión borrosa sensibilidad a la luz alteraciones en la percepción de los colores hay diplopia visión doble en el ojo que se está produciendo la catarata y hay disminución de la agudeza visual mira un cristalino claro y normal así lo ve ve estas manzanas pero un cristalino nublado a causa de una catarata las ve así mira si tú ves así si tú ves así pues tienes un problema pues visión borrosa tienes un problema de cataratas o un problema visual entonces lo más lo más grave para el paciente fíjate sabes cuál es la visión borrosa porque mira la principal causa de caídas en adultos mayores es pérdida de la visión y por qué pérdida de la visión ahí te va mira el adulto mayor cuando camina como ya tiene pérdida de la visión ya su cristalino está enfermo y ya ve así no distingue si en el piso hay algún objeto o algo con el que se pueda caer y como no lo ve pues éste trompieza con éste y cae al suelo y se fractura la cadera entonces es la principal problemas visuales ocasionado porque por una catarata tiene un mensaje de maribel dice maribel cuando fui a prácticas de psiquiatría se pelearon entre ellas y se sacaron el ojo le quedó colgado se la llevaron de urgencia y pues perdió el ojo le colgaba como resorte si así es ese resorte que viste maribel es el nervio ese es el nervio óptico sí pues qué mal por ese paciente no perdió un ojo bueno ahora vamos a continuar cuál es el tratamiento cuando ya tenemos a nuestro paciente enfermo con cataratas pues hay dos técnicas la extracción extracapsular de cataratas con técnica de minionúcleo o la otra técnica que es la más actual que es la facoemulsificación ahorita la vamos a ver la más usual es esta la facoemulsificación se utiliza un líquido que se llama una sustancia este que vamos que se llama hialuronato de sodio si aquí podemos ver en esta imagen mira aquí está el cristalino enfermo esto que vemos acá se llama blefarostato esto que ves acá mira es el blefarostato es un separador ocular sí aquí estamos viendo esto que tú ves acá es una pinza especial y esto que ves acá es una es una esta pinza que está acá que ves acá se llama pinza punto 12 es una es como de cuenta que la pinza punto 12 es como nuestra pinza Kelly sí de cirugía general sale bueno extracción esta capsula de cataratas más colocación de lente enticular cuál es el concepto aquí esto consiste en la extirpación de un cristalino opaco que está enfermo la catarata puede ser el resultado de un defecto congénito o puede ser causa de una lección traumática o por ciertos medicamentos ojo ojo con esto alumnos uno de los órganos que tenemos que cuidar es el ojo si tú te llevas a dar un golpe en el ojo te vas a provocar una catarata una catarata traumática vas a provocar por una lesión traumática por ejemplo imagínate que tú vas caminando en la calle sí pero cerca de donde vives hay unos arbolitos y de repente tú vas pasando y no te das cuenta y una ramita de ese arbolito entra en el ojo con eso es suficiente para que se te provoque una catarata con eso es suficiente con esa lesión en los ojos sí entonces eso va a ser traumática ahora algunos medicamentos también te pueden provocar una catarata me gustaría preguntarte quién de ustedes utiliza mucho la hipromelosa ya ves que los que trabajamos el turno de noche o se nos ven los ojos rojos tenemos la manía de usar un promelosa a ver quién de aquí jóvenes sinceramente quién usa la hipromelosa para que se le vean los ojos blancos blancos y se vean al 100 porque luego cuando salimos de guardia este parecemos ahí paso todos desvelados no le parece la la serie de walking the diet no así todos así y muchos compañeritos que hacen se ponen hipromelosa no dos gotas en cada ojo y no lo hacen una vez lo hacen seguido entonces esos medicamentos oftálmicos tenemos que tener cuidado que es lo que le pones al ojo puedes desarrollar una catarata pero tenemos la otra contraparte la del proceso del envejecimiento constituye una de las causas más comunes de la pérdida gradual e indolora de la visión el envejecimiento en nuestros adultos mayores no quien tiene abuelitos acá quien de ustedes les han operado sus abuelitos de cataratas a quien ya le operaron a su abuelito y que fue al hospital y que lo tuvo cuidando a ver quién quien de ustedes nadie no dejaron ir solo su abuelito a operarse entonces no los fueron a cuidar ok es muy importante fíjate bien porque ahorita que damos los cuidados posoperatorios del paciente posoperado de catarata requiere ah dice que Marely Marely ha ido perfecto Marely ha ido a cuidar a su abuelito muy bien entonces el lente intracular se compone de una prótesis en sí es una prótesis que reemplaza el cristalino de la extracción de este último sí buenas noches ese fíjese que a mí me tocó de que un papá le dio a abrir una cerveza a un niño como de 10 añitos pero en el momento que el niño lo abre explota la cerveza y adiós ojo también perdió el ojo sí sí lo perdió por la presión entró a varias este entró a varias cirugías ahí en el hospital con un oftalmólogo que había llegado y pero aún así pues perdió el ojito y 10 añitos la criatura imagínense si los ojos hay que cuidar mucho los ojos bastante los ojos compañeros demasiado muchísimo todos todos los órganos son importantes pero los ojos no es mucho más por la visión gracias por el comentario victoria ok entonces el instrumental que vamos a utilizar en esta cirugía se llama cirugía de cataratas y glaucoma esta charola contiene una ahí adentro tiene que venir la cánula de irrigación y succión y la cánula de doble vía vamos a pedir un equipo de aseo y fijación equipo de aseo porque al ojo se le hace un aseo periorbital ahorita lo vamos a ver y dos mangos para microscopio si entonces eso es lo que vamos a utilizar nosotros las suturas aquí si miren bicril 6 ceros y nailo 10 ceros y aquí es donde viene la parte difícil para instrumentarle a un oftalmólogo miren por naturaleza los oftalmólogos son muy especiales muy especiales en el transoperatorio en el transoperatorio tienen un carácter fuerte muy fuerte esta suturita esta sutura que ves aquí a su ese quebradero de cabeza quien ya la ha usado a ver quien ya usó el dermalón 10 ceros quien ya lo usó alguna vez te acuerdas ahora que hemos suturado con el dermalón 10 ceros si te acuerdas cómo se enredaba el hilo no después de quitarle la memoria nos costaba se nos enredaba sabes de qué tamaño es el dermalón 10 ceros un cabello de dama es un cabello de dama es un cabello de dama literal un cabello de dama pero este nailo como lo dice acá es de doble armada doble armada qué significa la palabra doble armada ve victoria usted que tiene experiencia ve en quirófano qué significa el nailo doble armada tanto al inicio como al final del hilo hay una aguja trae doble aguja quirúrgica una en cada extremo pero la aguja quirúrgica no creas que es del tamaño del nailo dos ceros o del nailo tres ceros no 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 es una mini aguja mini mini aguja entonces qué se hace acá en esa sutura se busca la mitad de la sutura y la vamos a cortar y vamos a tener ya dos suturas vamos a utilizar una primera para utilizar la cirugía para pasarle al cirujano ya cuando si se acaba eso y requeremos la otra le vamos a pasar la otra mitad pero siempre se corta la mitad ¿vale? y no crees que lo vamos a montar en el porta agujas de mayo o el porta agujas de marti que nosotros conocemos no, 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 no lo vas a colocar en un porta agujas que se llama porta agujas castro viejo ahorita te lo voy a mencionar no, está pero haz de cuenta que el porta agujas castro viejo bueno, yo sé que sí conoce las pinzas de disección no, sí las conoce, no, las de disección normales pero hay unas pinzas que se llaman pinzas de axon son parecidas a la disección pero más finitas y más pequeñitas bueno, pues el porta agujas de castro viejo más o menos se parecen como a las pinzas axon chicas y está bien difícil poder montar esa sutura y se la tienes que pasar ya montada al oftalmólogo y ahí es en esa parte donde yo la verdad me traumé eso hizo que me traumara yo y que no me gustara oftalmología por este amiguito, mira, por este bendito amiguito que está acá, cómo me hizo sufrir en cambio el vicril 6-0 pues no tanto porque el vicril 6-0 nada más trae una aguja claro que es más delgado pero no tan delgado como este entonces estas son las suturas que se utilizan ¿sale? ok, bueno vamos a seguir bulto de ropa pues vamos a tener un bulto de ropa de especialidad para esto existen ropa desechable, alumnos y hay un paquete quirúrgico para cirugía de cataratas este paquete contiene lo siguiente contiene una cubierta de mesa arcenelera que es para la mesa la mesa este riñón contiene una bata este delantal quirúrgico es una bata contiene una bata mediana una beta grande una funda para mesa de mayo o contiene toallas de mano un tergadet este sábana oftalmológica perforada que es la sábana hendida literal y una bolsa de polietileno que es para los desechos bueno aquí en la cirugía de cataratas jóvenes no se utiliza la mesa mayo no se utiliza la mesa mayo tú instrumentas desde tu mesa riñón de ahí de tu mesa riñón en la zona húmeda es donde vas a colocar tu instrumental y desde ahí vas a instrumentar ojo así eso nostalmología no utilizamos mesa mayo correcto el material de consumo si es muy muy larga la lista ahí va el primerito el viscoelástico el jalón ¿qué es eso? es dialorunato de sodio es una sustancia que se va a colocar adentro del ojo para dar ¿te acuerdas cuando veíamos la técnica quirúrgica de colesistectomía laparoscópica en la cirugía laparoscópica abdominal acuérdate que le ponemos neumoperitoneo ¿no? que es el gas ¿sí? que nosotros le ponemos el gas al paciente ¿no? que es el dióxido de carbono adentro ¿sí? pero en este caso nosotros le vamos a poner al ojo para que se pueda expander el globo ocular viscoelástico que es el hielorunato de sodio ¿sale? un lente intraocular que es la prótesis guantes quirúrgicos de diferentes números hojas de bisturí número 11 y 15 ¿sí? por ende esa charola de glaucoma y cataratas pues ha de traer un mango de bisturí número 3 y un mango de bisturí número 7 ¿sale? una bolsa mediana y chica estéril un equipo normogotero estéril ¿sabes para qué vamos a ocupar el equipo normogotero estéril? para nuestro sistema de irrigación ¿sale? irrigación así es jeringas de 10 y de 3 mililitros el tergader es para proteger el ojo ahorita vamos a ver el video agujas hipodérmicas número 25 número 16 vamos a usar hisopos también ahorita vas a ver para qué se usan y los guantes desechables ¿sale? ahora sí material textil vamos a usar gazas pero sin ray test ¿por qué? ¿tú crees que sería factible que se nos olvide una gaza adentro del ojo? ¿crees que sí podrá pasar eso? no no pasa no pasa aquí vamos a utilizar gazas sin rayter ¿sale? pero estériles desde luego que pueden ser las de 10 por 10 o las de 7.5 por 5 ¿sale? entonces son sin rayter aparatos electromédicos aquí sí dos aparatos importantísimos el microscopio como tal y el mechero de alcohol que es un cauterio mira el mechero de alcohol nosotros lo hacemos de manera artesanal artesanal lo hacemos nosotros fíjate bien fíjate bien voy a moverme tantito te voy a mostrar acá el microscopio para los alumnos que no lo conozcan voy a ponérselos acá microscopio para oftalmología ¿y por qué te lo voy a mostrar? mira porque aquí es muy importante que tú detectes esto mira alumno fíjate bien porque aquí este nuestro amigo oftalmólogo ahorita vas a saber porque es que se pone se pone muy muy romántico en la cirugía no 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 a mí me me tiraba las cosas me gritaba y yo ay diosito lindo ya quiero que termine esto ya me quiero ir es muy complicado nuestro amigo oftalmólogo bastante nuestro amigo oftalmólogo bastante de verdad sinceramente sí y entonces este fíjate bien te voy a mostrar la imagen mira este mira este es este es el el microscopio lo ves acá mira esto que ves acá alumno esto que ves acá fíjate bien sí aquí hay una para aquí puede ver el residente bueno este es el central el central siempre va a ser este aquí va a estar el oftalmólogo aquí con esto gradúa va a graduar cuánto quiere tener aquí va a poner los ojos él y aquí abajo va a estar operando literalmente va a estar operando voy a ponerse este mejor para que me entienda este es un microscopio completo mira aquí se ve completo y aquí está el oftalmólogo sí aquí va a operar nosotros tenemos que pasar el microscopio colocarlo en la mesa para que lo pueda observar sale y aquí va a trabajar él va a estar aquí en esta visión de acá trabajando acá él va a estar trabajando acá entonces no te va a estar poniendo atención aquí está un ejemplo mira ahí está la doctora operando ya ves a la doctora operando mira aquí está la doctora operando si te das cuenta este ella está concentrada aquí está la quirúrgica ella está trabajando en lo suyo sale ese es un microscopio ahora vamos a ver si encuentro la foto del mechero de alcohol mechero de alcohol vamos a ver a ver si está una fotito aquí está mira sí 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 exacto a ver cuál sería la imagen perfecta para este ejemplo bueno vamos a ver esta no mira resulta que cuando estemos nosotros en la cirugía fíjate bien claro que no va a ser este vamos a poner un torundero ya ves que los torunderos son de acero inoxidable son metálicos no entonces vas a tomar el torundero un torundero un vasito metálico y ese vasito metálico prácticamente viene en el equipo de cataratas es como una flanerita metálica lo vas a poner ahí en la zona estéril de tu mesa riñón o en la zona distal de la mesa riñón sale ahí lo vas a colocar y ahí le vas a pedir a tu compañero que te ponga torundas con alcohol acá adentro él sí te va a pasar las torundas para acá con alcohol y de ahí él va a agarrar un cerillo y le va a prender al alcohol y va a prender todo esto acá va a hacer fuego entonces tú vas a poner el cauterio de bola te voy a poner aquí está mira yo sé que tal vez muchos de ustedes lo conocen muchos no lo conocen pero el cauterio de bola es literalmente es algo artesanal algo artesanal algo artesanal déjame ver si no viene acá así que está este es el cauterio de bola sí están viendo las imágenes a lo mejor sí bueno no se ve tan bien la imagen ahí por el cauterio de bola ahí está como un poco opaco déjame buscar otra imagen a ver si se ve mejor bueno aquí está más o menos ahí está mira este es el cauterio de bola esto que está acá tú lo vas a poner a calentar ahí calentarlo a fuego donde está tu torundero y ahí lo vas a dejar que se caliente esto se va a servir ¿para qué? para hacer hemostasia hemostasia de la conjuntiva de la esclerótica que el cirujano va a romper para hacer hemostasia ¿vale? para eso ahora ya para irnos a la diapositiva te voy a mostrar el porta agujas para que tengas una idea de cómo es nuestro amigo el porta agujas castroviejo que es una no, no, no imagínate montar una sutura o sea montar una sutura fíjate bien montar una sutura en un porta agujas de mayo es difícil ¿a poco no? difícil a ver Victoria ¿cómo le harías para montar esto? ahí está miren alumnos porta agujas castroviejo ya lo ven esto es mira aquí vas a poner la aguja quirúrgica acá mira acá ¿te imaginas? este es muy finito ¿no profe? ajá aquí va la aguja quirúrgica ajá y de aquí lo vas a manipular de esto para cerrar tienes que unir tus manos acá jalar con tus dedos jalar literalmente apretar ¿no? sí apretar o sea jalar hacia adentro ahora te imaginas si te cuesta trabajo montar un dermalón 2-0 o sea un porta agujas de mayo normal ¿cómo seré en esto? a ver ¿cuánto te costará hacer esto? y es que en esa en esa porta como que todavía hace como resistencia sí aquí está cerrado mira si está cerrado cuando ya lo vas a usar pues lo vas a abrir que sería acá pero este es todo completo ¿sale? ¿todo claro? bueno ya lo conocimos vámonos ahora sí nuevamente a nuestra diapositiva vámonos nuevamente a nuestra diapositiva aquí nos encontramos entonces eso es y déjame contarte una historia con el mechero de alcohol con el cauterio de bola yo estudié en la especialidad dos mil doce perdón dos mil trece dos mil catorce la estudié en Tuxla Gutiérrez Chiapas en el Instituto Superior de Enfermería allá en Tuxla Gutiérrez Chiapas termino la especialidad y a mí me dan un interinato en el hospital para cubrir una enfermera quirúrgica que se fue por un la primera quirúrgica se fue a la jefatura de enfermería y entonces me estuve en el turno de la mañana y en la tarde y me pasaba en la tarde estuve cubriendo perdón y en la tarde me tocaba con un oftalmólogo si y como sufrí con ese oftalmólogo de verdad que sufrí pero al final le aprendí le aprendí y por eso siempre te he recalcado que tú como quirúrgica tienes que tomar la batuta y debes de enseñarle a tu circulante yo por eso siempre que hago cuando estoy en sala me llega me hizo un personal nuevo no y luego me doy cuenta cuando llega nuevo porque viene así como nervioso viene así observando y se queda viendo la sala o unas lámparas o un carro wow y está ahí y yo le digo hola ¿qué tal? y ahora ¿qué anda haciendo por acá? es que me mandaron hoy con usted jefe ah te mandaron conmigo cuando alguien habla así viene nerviosísimo al servicio y déjame decirte a nadie le gusta quirófano a nadie ¿a quién le les gusta quirófano? a todos ustedes por eso están aquí ¿no? sí a ustedes les gusta quirófano por eso están aquí a Brígida a Guadalupe a Mareli a Mari Maribel les gusta quirófano pero hay muchas personas si se dan cuenta en el diplomado no somos muchos ya te diste cuenta no somos muchos porque muy pocas personas les gusta pero ¿saben qué? enfermería quirúrgica es la base para la licenciatura en la enfermería y es la base de la carrera profesional la base los principios las normas las técnicas asépticas son de quirúrgica quien domina el área quirúrgica domina cualquier servicio ¿sí? entonces me pasó a mí en ese tiempo yo había terminado la especialidad una cosa era estudiar la especialidad y afortunadamente donde yo fui hice prácticas en el hospital de Marina en un hospital de Marina en un hospital de Limson en un hospital civil hice las prácticas profesionales y sí aprendí aprendí bastante sobre todo en el hospital de Marina donde aprendí mucho entonces llega mi circulante era un compañero un enfermero y yo lo conocía ¿no? y le pregunté oye si has estado en quirófano o no me has participado en en cirugía de oftalmo y siempre existe ese ego profesional ¿no? sí claro ¿con quién estás hablando? pues ¿qué te pasa? oye ubíquate claro que he estado y pues yo me confié jóvenes y bueno sopas y ya pasó que empezamos la cirugía y empezó él y todo ¿no? entonces llega el momento que le digo ponme la torunda y el alcohol ahí ¿no? por favor tú me desalcolabas y me lo prendes entonces el compañero al poner el alcohol puso las torundas secas primero y de ahí puso el alcohol pero le como era ya vimos que la ropa es desechable ¿no? ya mencionamos ¿no? que es desechable la que se usa acá que regó un poco de alcohol fuera del torundero sin tapa afuera ¿y qué crees que pasó cuando él pone el cerillo? ¿qué crees que pasó? a ver dime ¿qué pasó? ardió maestro todo alrededor el campo quirúrgico todo y entonces él se espantó y dice fuego 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 y yo digo y yo en ese momento el cirujano estaba y yo en ese momento y dice ¿traigo agua? ¿cómo cómo va a traer agua? a ver ¿te imaginas si iba a contaminar la mesa? entonces yo tenía un campo lo agarré y con el campo lo apagué lo apagué con el mismo campo de tela que tenía hasta que lo apagué y detiene la cirugía el el oftalmólogo y textualmente me dijo lo siguiente ¿van a seguir con sus pendejadas o van a seguir jugando? dígame ¿me van a ayudar o van a seguir con sus pendejadas? y quedé y usted quirúrgico ¡brale! póngase las pilas cabrón ordene que no sabía que su circulante no sabía hacer eso y ahí es donde aprendí que tenemos que enseñarle aunque te diga que lo sabe y bueno y pues ya le pedí pues ya esta parte se contaminó ¿cierto? está contaminado pero lo demás no estaba contaminado le pedí campos simples de tela agarré y coloqué esos campos simples de tela ahí encima de eso ¿sí? y ya le pedí que me trajera otro torundero otro vaso adicional de silenoxidable que me pusieran las torundas y que me dieran alcohol bien esta vez y que aprendiera bien ¿sí? y ya lo hizo bien y bueno continuamos con la cirugía y todo y al final el oftalmólogo pues sí me llamó la atención fuerte me habló muy fuerte y me dijo ¿usted no sabe que en el quirófano hay gases explosivos? claro que lo sé ¿y entonces? ¿querías que voláramos en mil pedazos o qué? y yo después ya después de que me dieron mi regañiza fue y le llamé la atención al circulante también entonces es muy importante que tú le enseñes enséñale para que no te pase eso es una gran anécdota que me llevo siempre y siempre me acuerdo de ella y ojo alumnos la única solución al campo que vamos a utilizar para irrigar el ojo es esta ringer lactato solución harman de 250 nunca le vayas a poner solución salina a un ojo lo vas a lesionar jamás 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 porque ¿qué contiene la solución salina? contiene sal literalmente sal cloro y sodio entonces no tiene que ser solución harman aquí es donde venía que vas a conectar fíjate bien el normogotero lo vas a colgar en un tripié sí y con bueno la solución tu circulante te conecta el normogotero porque tú le pasas al circulante de tu mesa le pasas la bayoneta él lo instala y tú te quedas con la parte que es estéril y vas a buscar tu cánula de irrigación que es la cánula de Ferguson y ahí le conectas y con esa vas a irrigar el ojo ¿sale? ¿y cómo vas a controlar esa irrigación? pues con la carretilla que trae el equipo normogotero con esa ruedita abre sisbaja ¿no? entonces eso es muy importante ¿sale? solución harman hay medicamentos que se utilizan en esta cirugía estos son los medicamentos es algo que tú como quirúrgica o quirúrgico no te debes de olvidar dexametasona 4 miligramos IB 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 inyectable amicacina 50 miligramos inyectable cloranfenicol gotas y pregnisona gotas esta es la dosis que ocupa el oftalmólogo y yo te pregunto a ti ¿cuál es la presentación de la dexametasona? ¿en cuánto viene? de 8 miligramos de 8 miligramos en 2 mililitros entonces vas a cargar un mililitro y tú te lo debes de saber porque esa jeringa tú la preparas tú la cargas porque tú se la vas a dar al oftalmolo ¿eh? que no se te olvide la micacina ¿qué es la micacina? ¿para qué sirve? es un aminoglucosido es un antibiótico y la presentación es 100 miligramos en 2 mililitros entonces vas a tomar un mililitro un mililitro en la jeringa ¿sale? y estos dos medicamentos se mezclan porque se van a inyectar ¿en dónde? en el músculo intraocular el músculo que está en el ojo ¿sí? entonces ahí lo vas a inyectar yo no el oftalmólogo pero tú se lo vas a entregar preparado ¿sale? el clonfenicol gotas pues sabemos que es un antibiótico ese es para el ojo y la pregnisona gotas sabemos todos que es también un desinflamatorio y es para el ojo también las gotitas y ya sabemos que la dexametasona es un desinflamatorio también ¿para quién? para el ojo ¿ok? nunca te olvides de esos medicamentos la posición del paciente es de cúbito dorsal el tipo de anestesia bloqueo retrobulbar esa es el tipo de anestesia que le ponemos al paciente bloqueo retrobulbar el abordaje es ocular anterior y la incisión se llama límbica corneal o sea alrededor de la cornea ahorita lo vamos a ver en el video la antisepsia en la región ocular desde la línea de la implantación pilosa hasta la boca y desde la nariz hasta el pabellón auricular con isodine solución aquí se hace con isodine solución no con isodine espuma ¿sale? ¿sale? técnica quirúrgica mira esto que ves aquí es un cristalino enfermo aquí están mira abriendo la esclerótica aquí hizo la esclerótica con esta incisión ¿sí? y esta incisión aquí esto que ves acá es un vasito que está sangrando con el cauterio de bola va a cauterizar esto es como si fuera nuestro lápiz de electrocauterio ¿no? pero aquí es un cauterio que va a cauterizarlo por lo caliente que va a tener ese cauterio ¿sale? y aquí está mira aquí es más hemorragia acá entonces vamos a ver la técnica quirúrgica la primera quirúrgica le proporciona gases de 10x10 cuando ponía una solución y pinza de anillos al oftalmónago él realiza antisepsia de la región ocular de ahí le proporciona campo altercio y triangular para capelina pinza de campo sabana de pies intercampo sencillo entregadero bolsa chica tijera de material y campo cuadrado y para isopos ¿qué es lo que hace? colocación de capelina y delimitación del área operatoria de ahí le va a proponer el braferostato húmedo previamente tú cada cuando vayas a pasar un separador acuérdate que todos los separadores que tú vayas a pasar tienen que ir humedecidos porque van a estar en contacto con un tejido húmedo también ¿sale? entonces le va a hacer la separación y apertura de los párpados en el paso 4 le va a proporcionar dos mangos de microscopio y dos guantes desechables ¿para qué? estos guantes desechables para proteger para ponérselos en los mangos del microscopio para poderlos mover ¿vale? acomode y colocación del microscopio enfoque del mismo por encima de la cabeza del paciente de ahí le proporciona la tijera Westcott curva pinza Big Shot con dientes y hace disección de la conjuntiva a nivel del limbo esto es lo que habíamos visto esto ya cambia lo que está haciendo ahí ¿sale? de ahí le va a proporcionar el cauterio de bola que ya fue sometido a calor lo que les explicaba e hizo por su humedecido va a ser hemostasia de vasos sangrantes escolares y conjuntivales con el cauterio de bola de ahí le va a proporcionar el mango de visión número 3 o 7 con una hoja 15 va a ser el adelgazamiento del surco esclerótico corneal y después con el mango de visión número 3 y hoja número 11 va a realizar la paracentesis que es el corte como tal 9 se monta jalón con su cánula pulgada y refuerza cámara anterior aquí es cuando vamos a utilizar nosotros el hieronato de calcio ¿sí? lo vamos a insertar ahí donde hicimos la incisión en la esclerótica para que entre a nivel de globo intraocular ¿sale? de ahí le vamos a poner nosotros aguja número 26 montada jeringa de viscoelástico porta agujas barca y pinza punto 12 hace realización de la capsulotomía con el corcholata realizando previamente un cistotomo de ahí le va a proporcionar la tijera corneal y va a hacer la ampliación de la herida quirúrgica y de ahí lo que yo les decía la solución harma en jeringa de 10 mililitros cánula de gel a un purgada y va a hacer hidratación y reducción ¿de quién? de la corne ¿sale? de ahí le va a proporcionar asa de lewis y gancho de estrabismo gasa húmeda para recibir al cristalino y hace la extracción del cristalino que es la catarata si se hace ¿con qué? con el gancho para estrabismo así se va jalando hasta extraerla ¿vale? hasta aquí ya extrajimos las cataratas ahora sí va con la cánula de doble vía derivada del normogotero estéril y purgado irrigada irrigado solución harma de 250 pinza de campo para fijar la dirección al campo vamos a hacer el lavado de la cámara anterior y aspiración del resto de cristalino se tiene que aspirar y no tiene que quedar nada de cristalino ahorita lo vamos a ver en el video no se preocupen y aquí viene nuestro quebradero de cabeza ¿no? montar el portaujas castro viejo o portaujas de barraquer o el hermano 10 ceros imagínate le vas a pasar la pinza punto 12 haz de cuenta que la pinza punto 12 es como si fuera nuestra pinza de disección sin dientes ¿vale? mango de bisturio número 3 con hoja 20 para cortar los puntos aquí con la hoja de bisturio número 11 va a cortar los cabos de sutura ¿vale? de ahí ¿qué va a hacer el cirujano? colocación de puntos de sostén a los dos extremos de la herida quirúrgica hace una sutura por la mitad de ahí le va a proporcionar la jeringa de gealón con su cándula purgada facilitando la introducción del ente intraocular con el rellenado de viscoelástico a la cámara anterior vamos a poder nosotros hacer la implantación del ente intraocular ¿vale? de ahí le vamos a pasar la tijera de vanas va a hacer la iridectomía que es el corte del iris con el nailo de aceros va a hacer el cierre de la córnea y con el nailo de aceros también va a hacer el afrontamiento de la conjuntiva y con el cauterio de bola va a hacer hemocasia de vasos sangrantes y finalmente con una jeringa de 3 mililitros y una hoja de 26 y un mililitro de amicacina y un mililitro de cesametasona lo que ya hemos dicho aplicación de antibiótico ¿vale? ¿correcto? de ahí vamos a aplicar los clorios que son el clorapenicol la pregasona vamos a retirar el vaporostato y el stilidrap que es lo que es el tergader que le pusimos al ojo por así decirlo y vamos a pasar gasas de 10 puentes húmeda y seca y vamos a hacer limpieza de párpados de mi cara y finalmente con 3 gasas de 7.5 centímetros y micropores de una pulgada vamos a hacer colocación de parche ocular el benjui ya no se utiliza el benjui era un pegamento ¿alguien llegó a conocer el benjui alumnos? ¿quién de ustedes conoció el benjui todavía en sus tiempos? yo maestro en sí todavía tenemos aquí en nuestro sanatorio es un pegamento es un pegamento pero ya está descontinuado ahorita ya está descontinuado ya no ya está descontinuado y buena suerte y esto se llama parche ocular ¿quién me puede decir cuál es la función de un parche ocular? a ver ¿quién me puede decir? la función el parche ocular tiene una función muy importante ¿prendeciera el ojo maestro? exactamente primero que el ojo esté cerrado todo el tiempo que esté cerrado el ojo y protegerlo de la luz exterior pero lo más importante es para verificar sangrado verificar si no hay sangrado ocular en el posoperatorio vigilar que en el posoperatorio no haya sangrado ¿sale? este es el parche ocular si vemos que el parche ocular ya está muy muy sucio dice yo lo conozco y aún lo ocupamos ese maribel ok sí y si está muy sucio el parche ocular tú lo tienes que cambiar como enfermera sí lo tienes que cambiar ¿sale? y pues aquí dice micropore este actualmente pues nosotros ya sabemos que existe una cinta que se llama transport ¿quién conoce el transport? ¿quién lo ha utilizado? yo acá lo ocupamos para las fijaciones muy bien el transport vino a vino a vino a a relevar a la tela adhesiva ¿sale? ok y aquí está el instrumental de oftalmología grandes rasgos mira a grandes rasgos aquí están las diferentes jeringas y aquí se van a utilizar pinzas de campo aquí está la tijera westcott esa es la tijera westcott mira que ves acá portahujas castroviejo ganchos de estrabismo esos son los ganchos de estrabismo el braferostato la pinza punto dos es esta que ves acá mira esta que parece una disección una regla para medir etcétera etcétera ¿sale? bueno cuidados cuidados posoperatorios alumnos o sea son los cuidados que tú como enfermera le vas a decir al familiar del paciente o al paciente reposo en cama con almohada por 10 días o sea que el paciente se ha acostado acuérdate que le pusimos una prótesis y esa prótesis no se fijó la prótesis no se fijó alumnos la prótesis nada más se queda fija ahí pero no se suturó eso quiere decir que el entero ocular tiene el alto riesgo de moverse o de salirse del ojo entonces eso es muy importante ¿sí? fíjate que este punto es muy importante yo en la experiencia que llevo como quirúrgico me ha tocado ver a pacientes que regresan lamentablemente al consultorio de oftalmología ¿sí? porque van al consultorio de oftalmología ¿qué crees? que se les salió un entero intraocular tú ya sabes tú y yo sabemos que los abuelitos son tercos ¿a poco no? ¿a poco no los abuelitos son necios? le dices a tu abuelito abuelito siéntese abuelito y allá anda tu abuelito agarrando la escoba abuelito se va a caer siente y no te hace caso ¿y qué crees? ya se cayó tu abuelito y ya valió que eso porque ya se fracturó la cadera ¿sí o no? ¿son necios los abuelitos o no son necios? y eso mismo pasa acá que el abuelito el adulto mayor que se opera no lleva a cabo esto o sea si el adulto mayor es productivo pues ya quiere empezar a trabajar quiere empezar a moverse por eso se sugiere que tenga reposo en cama con almohada por lo menos 10 días 10 días dieta blanda totalmente por un mes y luego el paciente ya está comiendo tostadas se vaya a la central de abasto a comerse unas tostadas ¿cómo ves? con tazajo no porque al estar haciendo fuerza con los músculos de la masticación el ente se puede salir del ojo el baño tiene que ser en silla con asistencia cabeza inclinada hacia atrás al menos por un mes para que la cirugía sea un éxito estas son las recomendaciones parche ocular por 10 días posterior a este usar lentes oscuros el tiempo que sea necesario tenemos que cuidar ese lente de la luz solar ¿sale? 5 realizar trabajos que no generen mucha fuerza excesiva y eso será después de 3 meses o sea no puede empezar a trabajar imagínate que el paciente que lo operaron de la catarata este de imagínate que lo operamos ¿no? y que se va a trabajar a la semana o a los 5 días ya va a trabajar y trabaja de albañil o sea te imaginas la fuerza que va a hacer como esa parte que te pone el ejemplo cuando se pudo evitar eso pues ¿vale? administración de energéticos y antibióticos orales como lo recomiendan por lo regular a los pacientes les recomiendan paracetamol o metanisol para el dolor y algún antibiótico si es que es necesario ¿sale? y ahora sí vamos a ver el video ponga mucha atención al video fíjate bien aquí ya tenemos el video lo vamos a mostrar sí aquí está el video te lo voy a proyectar ¿me confirmas cuando ya lo veas por favor? ¿me confirman? es un video que dura 11 minutos 43 segundos ¿me confirman ustedes para que yo les dé play por favor? ¿ya se ve el video? nada más se ven unas letras maestro no sé perfecto lo voy a reproducir lo voy a reproducir este es el microscopio miren este es el microscopio y voy a resarlo tantito para que vean cómo trabaja la doctora este es el microscopio mira este es el jefe el oftalmólogo ¿sale? y este es una residente de oftalmología está viendo cómo está operando eso que ven ahí eso que ven ahí alumnos es el jalón es el viscoelástico que se llama yalorunato de sodio ya se lo están colocando fíjate cómo va a expandir al ojo observarlo ahí está haciendo la incisión de la conjuntiva eso que ven acá es la cánula de irrigación con eso se está irrigando ¿sale? yalorunato de sodio esta es la catarata enferma mira este es lo que van a extraer todo esto blanco para que ahí van a poner el lente intraocular y esto que vemos acá esto que vemos acá es lo que tú ves como instrumentista esto ves tú como instrumentista y esta imagen de acá es lo que ve tanto el residente de oftalmología como el oftalmólogo esto es lo que está viendo ¿sale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a observar cómo lo va a extraer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando nosotros parpadeamos humedecemos el ojo, pero como aquí está el blaferostato, el blaferostato está separando los párpados, entonces el ojo se va deshidratando. Y con esta solución que le están poniendo es para hidratar el ojo, ¿correcto? Continuamos. Gracias por ver el video. Ahí observamos que ya se está desprendiendo con esta pinza que tenéis una pinza de agarre y vemos que ya está desprendiendo lo que es el cristalino. El cristalino se va a extraer por pedazo, o sea, no lo podemos quitar completo. Con esta cánula de ferguso lo está aspirando, ¿sí? Lo está aspirando, todo se está aspirando. Hade cuenta que esta es nuestra cánula de Yankauer con mi cirugía general, ¿no? Este viene siendo la función de la Yankauer. ¿Ok? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Se dan cuenta cómo va quedando acá? Mire, todo esto que se ve acá es el humor vitrio como esa profundidad ese hueco rojo que podemos observar, pues ahí es donde va a ir el lente intraocular vamos a observarlo, vamos a ver cómo lo van a poner ¡Gracias! 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 ¿Vio? ¿Cómo quedó? ¿Cómo queda? ¡Gracias! 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 anterior porque aquí en este espacio es donde se va a colocar el ente aquí son de la vamos a colocar haciendo una limpieza no 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 ah no no ah 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 y aquí aquí fíjate muy bien aquí voy a poner el lente aquí lo que seguía en esa parte de esta técnica es colocar el lente y si se dieron cuenta era colocar el lente en esa parte si aquí ya no se ve pero aquí el vídeo se cortó pero aquí es donde se coloca el lente y ya se sutura donde se va a suturar aquí en la esclerótica donde se hizo la incisión ahí se va a suturar con qué con el del malón 10 ceros sale o con vicric dependiendo lo que el cirujano utilice pero la mayoría utiliza del malón 10 ceros entonces ahora te das cuenta que esta cirugía es muy complicada no esta cirugía es muy complicada entonces entonces es una cirugía complicada es una cirugía que no tan fácilmente este se puede trabajar con el mínimo error el mínimo error un movimiento brusco puede pues el oftalmólogo puede dejar ciego al paciente y puede dejar ciego al paciente entonces en esa parte es lo importante del que sepa la técnica el oftalmólogo y tú como quirúrgica pues tienes que tener la parte de literalmente este conocer pues conocer la técnica y los procedimientos sale porque si tú no lo no lo conoces fíjate bien que te puedes equivocar y al equivocarte tú fíjate bien lo que va a pasar este es que el paciente llegue a perder el ojo si llega a perder el ojo entonces eso no es bueno eso no es bueno alumnos que un paciente llegue a perder un ojo por eso sería ahora estaríamos hablando de algo muy grave de algo muy muy grave entonces aquí es importante que nosotros tengamos el conocimiento de lo que vamos a trabajar sale pues aquí hay unas fotos de un lente intraocular si aquí está bien lo podemos ver son de esta manera mira como lo ves acá son como estos traen esto donde se coloca para que eso sea como lo como que lo sostenga si son los más modernos no pero los sencillos lo realmente como son realmente los más comunes digamos que le ponen a los pacientes pues son estos así como se ve acá no se extrae aquí se está trayendo la cataranta pero son lentes es que son prótesis prácticamente que se le va a poner al paciente si son como estos que están acá mira así como este es así viene así son más o menos mira pues bueno alumnos este y por último te voy a mostrar el viscoelástico para que lo veas para que lo conozcas dudas preguntas alumnos alguna duda todo bien maestro aquí está mira el hieronato de sodio es así mira viene con esta jeringa precargada ya viene acá colocado sale se llama viscoelástico hieronato de sodio es para hacer el expansor del globo ocular para poder trabajar pues todo bien alumnos me da gusto excelente por ahí se les va a mandar las técnicas quirúrgicas de oftalmología para que elaboren sus tarjetas por favor por ahí les mandé si me recuerdan que tema fue que les mandé técnicas quirúrgicas de otorrinolaringología fue verdad creo que les mandé esa es en pdf para que lo trabajaran y pues ahora se les va a mandar el de oftalmología para que lo trabajen y pues apréndanse lo más importante no el instrumental las suturas si eso es lo importante aprenderse las suturas que vamos a utilizar en cada en cada cirugía no pues bueno si no tienen ninguna duda ninguna pregunta pues nos vemos el día martes dudas preguntas comentarios no eso muy bien el martes seguimos con cirugía de oftalmología por ahí alguna otra y no vamos a ir avanzando para ir viendo la mayor parte de técnicas posible perfecto entonces este nos vemos el día martes a las 7 de la noche que pasen buenas noches que descanse cuídense mucho dios los bendiga buenas noches gracias maestro pase bonita noche no no Gracias.